El Grupo COPE se ha cumplido 40 años y lo ha celebrado con un actual que han acudido sus más de 200 trabajadores y con el presidente de la Junta, la consejera de Agricultura y el director general de la industria alimentaria como invitados. Yo creo que estos 40 años os han permitido, y por eso lo celebráis hoy con orgullo, construir una empresa consolidada y una empresa modélica, que es ejemplar por algunas de las circunstancias que quiero comentar a continuación. Es ejemplar en primer lugar por la calidad, esa preocupación por la calidad de unos productos en unos ámbitos como son los de la industria agroalimentaria cada vez más exigente en la calidad. Lo es también porque vosotros estáis empeñados en ir cada vez incorporando un mayor valor añadido a todo lo que significa el conjunto de vuestras producciones. Y lo es, y aquí se ha destacado, y yo también quiero destacarlo fundamentalmente, por el valor que tiene vuestro arraigo a la tierra, vuestro compromiso con la tierra, con esta tierra de coca, con esta tierra de Segovia y por extensión con Castilla y León. Herrera ha aprovechado la visita a sus instalaciones para hablar de la importancia del sector agroalimentario en nuestra comunidad. Hoy el sector de la agroalimentación en Castilla y León es el tercero más poderoso, más potente del conjunto de las comunidades de España. Representa aproximadamente el 10% en términos de número de empresas, en términos de facturación y en términos del número de los trabajadores. 35.000 empleos en la comunidad, en el sector agroalimentario. Creemos que hoy es una realidad, que hay que acompañar, que hay que subrayar, que hay que llevar de la mano hacia mayores cotas de innovación y que no debe tenerle ningún miedo a las exportaciones. Hay que incrementar el volumen de las exportaciones y ahí las administraciones lo que tenemos es que ayudaros. El grupo COPES, afincado en la localidad segoviana de Coca, factura en la actualidad unos 50 millones de euros.